¡Hola, hola chicas! Bienvenidos a un nuevo videito aquí a su canal, Makeup Andy Guerrero. El día de hoy les traigo un maquillajito súper práctico y fácil con sólo dos sombras y estaremos usando de nuevo esta paleta de la marca Morphe, que es la 3503... ¡Ah! ¡Fueron! ¡Se me cayó el pachecito! Que es la 3503 y me ha encantado. Y pues he estado leyendo las historias que les subo en Instagram a las mamis que me siguen que por qué no los hago maquillajes más sencillos, más prácticos, que sean súper rapiditos porque pues ya sé, como mamis no tenemos tiempo de salir y maquillarnos una hora antes o tomarnos nuestro tiempo, sino que es de rápido, ¿no? 10, 15 minutos y lo más neutro, lo que salga más rápido. Así que pues el día de hoy les voy a traer un maquillajito con sólo dos sombras y súper práctico para las mamis o para si tú no eres mami pero pues no te gusta tampoco estar ahí tanto tiempo dándole al brochazo, pues quédate a ver el videito para que aprendas cómo sacar un look súper extravagante y bonito sin tanto tiempo. Así que, que sean súper rapiditos porque pues ya sé, como mamis no tenemos tiempo de salir y maquillarnos una hora antes o tomarnos nuestro tiempo, sino que es de rápido, ¿no? 10, 15 minutos y lo más neutro, lo que salga más rápido. Así que pues el día de hoy les voy a traer un maquillajito con sólo dos sombras y súper práctico para las mamis o para si tú no eres mami pero pues no te gusta tampoco estar ahí tanto tiempo dándole al brochazo, pues quédate a ver el videito para que aprendas cómo sacar un look súper extravagante y bonito sin tanto tiempo. Así que, que no te vayas y acompáñame a ver el videito. Gracias. 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 Y bien chicas, este es el resultado final de nuestro maquillajito con solo dos sombras para todas esas chicas que me habían estado pidiendo, pues les voy a traer maquillajitos más rápidos, más prácticos y sin tanta difuminación y tanta metidera de colores. Así que vean, esta es mi piel, piel real, piel natural, sin filtros. Ya sabes que si tú quieres que tu piel mejore en algún aspecto que no te agrade o si tú quieres que tu piel se vea bonita con el maquillaje o sin el maquillaje, no dudes en buscar un cuidado de skin care de acuerdo a tu piel, de acuerdo a las necesidades que tiene tu piel. No te bases en que la YouTube me lo recomendó, en que la comadre le funciona, en que mi hermana, mi amiga, la suegra, no. Así que no te olvides de eso, de siempre buscar productos de skin care de acuerdo a las necesidades de tu piel y pues no importa la marca mientras cubra tus necesidades, créeme que vas a notar una diferencia pequeña o grandísima, pero si duras un buen tiempo usándola vas a notar tu piel súper diferente y muchísimo mejor, vean, vean, vean. Así que no me voy a cansar nunca de decirles eso, chicas, espero no enfadarlas, pero me gusta repetirla en cada video para que pues las chicas que son nuevas se den cuenta de que no hay un maquillaje perfecto, no hay un primer que te va a hacer la piel perfecta, no hay nada así tópico de un rato para otro, siempre es un cuidado pre-antes del maquillaje, un skin care adecuado a tu piel, de acuerdo a tus necesidades que necesita tu piel y pues un pre-antes del maquillaje, eso es lo que va a hacer que tu maquillaje luzca hermoso, va a hacer que tu maquillaje dure todo el día intacto y perfecto, no hay ningún otro producto mágico más que un, como les digo y les repito, más que un cuidado de skin care de acuerdo a tus necesidades y un pre-antes del maquillaje también, aplicar tu cremita de ojos, aplicar tu serum, aplicar tu crema hidratante, aplicar tu tónico, aplicar, lavar tu rostro y pues ya primer, maquillaje y todo eso, terminan de perfilar esa piel para que cuando tú aplicas el maquillaje, pues el maquillaje quede como un lienzo, no es como cuando Da Vinci perfeccionaba su lienzo para poder hacer esos paisajes tan hermosos, al igual tu piel, necesitas tener un lienzo que esté cuidado, un lienzo que esté bien protegido, un lienzo que tenga esos cuidados de acuerdo a sus necesidades, o sea, una piel, así que pues gracias por estar un videito más aquí conmigo, espero les haya gustado este maquillajito, espero que se les haga fácil si lo recreas, no olvides etiquetarme en Instagram, en Facebook, en Tito, donde quiera que andes en cualquier reetiqueta, si lo recreas, para ver que pues está funcionándoles los tipsitos que yo les doy aquí cada semanita, gracias por su apoyo, gracias por estar un videito más aquí acompañándome, a las chicas nuevas, espero te suscribas, espero te guste el contenido y espero que te sirvan todos los tipsitos, y pues ya saben por favor, no olviden compartir con la tía, la hermana, la cuñada, la comadruquis, hasta las horas si creen que lo necesita chicas, no olviden compartirles los videitos, no olviden comentar aquí abajito cualquier duda, cualquier producto que quieren que probemos juntas, o cualquier cosita que necesiten aquí abajito yo las leo siempre, no olviden comentarlo, y pues no olvides también de seguirme en mis redes sociales, aquí abajo encontrarás lo que es Facebook e Instagram, para que pues estemos más en contacto y cualquier cosita que necesiten, no olviden preguntar por favor aquí estamos para eso, besos, bendiciones, y les veo el próximo video, mis comadruquis, amorosas, bye, hasta la próxima, gracias